¡Vamos, hágale! Ya por fin llega el cemento y los materiales para las obras necesarias de estructura en la capital de la república. Sí, así es. Pero no solo la capital de la república, sino que también ha podido hacer distribución antes. En Villapinzón tuvo el tren la oportunidad de llevar y traer desde Tunja y hasta Villapinzón materiales y víveres que han sido muy útiles para esa zona de Boyacá. De manera que esto nos debe poner a reflexionar sobre la necesidad de mantener esta comunicación de manera permanente. Es un medio de transporte que es competitivo y que puede funcionar muy bien, no solo en momentos de emergencia como esta, sino en tiempos normales. Pero ministro, ¿este tren tuvo garantías de seguridad todo el tiempo? ¿En ningún momento sobre el año nos ha descubierto de la carga? No, pero sí, claro que tuvimos intentos de taponar la vía y de impedir que se moviera porque saben exactamente quienes hacen estos actos la importancia que tiene tener un tren de movimiento. Ministro, ya parece que en el Ministerio de Transporte se acerca el humo blanco. Hoy podríamos, digamos, la esperanza de que haya una solución al paro negociado. ¿Sería que hoy sí ya podemos los colombianos por fin tener el fin del paro de transportes? Ojalá, mientras sea una negociación que le sirva al país, está bien. Por el momento la fuerza pública sigue en alistamiento completo hasta el momento en que sea necesario. Gracias por saber. Gracias, gracias.